La 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 Me quiero casar contigo No me abandones, tenme con pasión La cosa que más temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón Me quiero casar contigo, no me abandones, tenme con pasión La cosa que más temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón No hables ni siquiera en broma Que un día tú de mí te puedas olvidar Vivir sin ti o perderte un cariño Mi Dios del cielo que sería de mí Vivir sin ti o perderte un cariño Mi Dios del cielo que sería de mí No hables ni siquiera en broma Que un día tú de mí te puedas olvidar Vivir sin ti o perderte un cariño Mi Dios del cielo que sería de mí Vivir sin ti o perderte un cariño Mi Dios del cielo que sería de mí Oh mi Dios del cielo que sería de mí Oh mi Dios del cielo que sería de mí Oh mi Dios del cielo que sería de mí